Hola, muy buenas noches, los saludamos a sus amigos los Renovados de Durango a toda la gente por ahí en las redes sociales les vamos a enviar este bonito tema especialmente a la gente de por allá de Huntington Park a Yulisa Costa y a la familia Miranda por allá en Guadalajara, Jalisco señor, sus amigos los Renovados de Durango desde Culiacán, Sinaloa, para todos ustedes dice mi otro cuerpo, mi otro beso podrán sacarte de mi mente las cosas no son iguales han cambiado de repente me hace falta tu presencia me siento solo sin tus besos y esas noches son tan frías porque no tengo tu cuerpo dices que estás muy confundida que mejor ser como amigo que ya no quieres compromiso y yo sin ti ya no respiro ahora dime que hago yo te necesito junto a mí por favor entiéndelo si tu cuerpo tengo frío quiero desvolver el tiempo pa' volver a estar contigo por favor entiéndelo te necesito junto a mí por favor entiéndelo te necesito junto a mí música 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 música